Hola mis cuervitos, hoy te enseño como tener la meditación para conocer a tu animal totémico. Una de las formas más empleadas para conocer el animal totémico es mediante el uso de las técnicas de visualización. Para ello hay que seguir un par de métodos sencillos pero muy efectivos. Con ellos y un buen proceso de meditación es mucho lo que se puede alcanzar con el animal guía espiritual. Para el primero hay que hacer es conseguir dentro de la casa o sus alrededores un lugar pacífico y muy tranquilo. Es importante que se pueda estar ahí alejado del ruido y de cualquier tipo de interrupción. Luego se ha de comenzar a respirar de forma calmada y profunda, permitiendo que los pensamientos vayan fluyendo, pidiendo que el animal interior vaya conectando con nosotros para así conocerlo realmente. Es probable que a partir de aquí se pueda visualizar el animal de poder. Para el segundo, luego de conseguir tu lugar lleno de paz y tranquilidad, puedes encender un incienso y colocar algún tipo de música que te permita relajarte. Opta por una posición donde tu cuerpo quede cómodo, cierra los ojos, comienza a hacer respiraciones lentas y profundas. Eso te permitirá lograr un estado de conciencia interior, mientras te imaginas un ambiente natural rodeado del más hermoso entorno. Esto te permitirá a tu subconsciente conectarse con tu animal de poder y así descubrirás la conexión con él, para preguntarle cuál es la enseñanza que vino a dejarte y la respuesta la sentirás en tu interior. Luego de esto, debes darle las gracias a la naturaleza y a tu animal totémico, para posteriormente retomar tu estado de conciencia, abriendo los ojos y respirando de forma muy lenta. Ojalá puedas lograrlo, mi cuervito es fácil. Bien, ahora vamos a la respiración para contactarnos el tiempo que necesites, ya lo sabes. Y allá vamos con el diez de pentáculos, la carroza, la templanza y en la base de la baraja tenemos al seis de copas. De buenas a primeras se visualizan cambios, pero debes tener mucho aplomo y cuidado para lograrlos, para concretarlos. Ellos o ya están sufriendo efecto o caminan rapidín hacia ti. El diez de pentáculos nos ha salido frecuentemente en estas fechas. Es una excelente carta para la unión familiar y social y eso te lleva a grandes beneficios, tanto en lo financiero como en lo familiar. Este fin de ciclo nos anuncia solidez y estabilidad en las cosas materiales, ganancias sólidas y hasta posibilidad de una herencia. Por tanto, el diez nos indica que todo lo que hemos logrado y hemos estado construyendo darán sus frutos, pero que nunca debemos dormirnos en nuestros laureles. A chambiarle mi cuervito. Círculo de las monedas representa a Tonatiuh con la máscara de fuego, o sea el sol símbolo azteca. Ellos lo ocupaban para pedir buenas cosechas y buenos nacimientos. Carta muy positiva, así que aprovecha la racha mi cuervis. Nos vamos con la carroza. Al igual que loco, la carroza representa al mismo joven de cabello dorado, solo que ahora es más sabio y más maduro por su viaje hasta el momento. Al igual que esta carta que viene después, la templanza, la carta de la carroza está inundada de un cielo dorado. Esto augura bonanza y prosperidad. En los cambios venideros. El siete es un número significativo en la numerología, porque es un número primo. Indica la búsqueda y la exploración de la verdad. Y también tiene asociaciones con los siete chakras y los siete días de la semana, lo que indica un ciclo de tiempo y energía. En estos sistemas, siete indica la conclusión de este ciclo y el inicio de uno nuevo, lo que refleja la posición única del carro en los arcanos mayores, como el final del ciclo de aprendizaje y búsqueda y la transición al siguiente. Nos vamos a la templanza. Representa la concordia, la espiritualidad y la mentalidad positiva, además de los valores más elevados que lo material. Implica también elevación y la captación del bien. La triada es muy positiva en todo aspecto. Lleva bonanza en el amor, en los cambios y en lo espiritual. Buen aventuras, mi cuervo y salbricias, salbricias. La templanza es una carta optimista que te anima a encontrar un equilibrio en tu vida y abordar los problemas con una actitud calmada. Ella reconoce que las fuerzas opuestas no necesitan estar en guerra dentro de ti. Pisa con cuidado en todas las decisiones importantes que tomes. Confía que las buenas decisiones llevarán a un resultado muy positivo para ti. Observa la carta. De donde se encuentra el ángel sale en un camino directo al sol, hacia la luz divina, a la luz azteca. No hay vuelta de hoja. Has trabajado bien, mi cuervis. ¡Yes! Toma el control de tu vida y practica la moderación. Al permanecer en equilibrio, resolverás cualquier conflicto actual e iniciarás un nuevo capítulo en tu vida. Nos vamos a las consideraciones especiales. La base de la baraja nos sugiere que te sientas tranquilo, tranquila y disfrutes de los placeres simples de la vida. Incluso podrías experimentar con las artes, las artesanías y descubrirás habilidades ocultas. En el sí y el no, esta carta es muy probablemente un sí rotundo. Tú dale el enfoque preciso, muy fuerte, los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Pero me están diciendo y me marcan muy fuertemente Sagitario. Bien, mis cuervis, ahora nos vamos a Angelópolis. Osho y Ángela y también el mago están con noticias buenas y candentes para ti. Yo agradezco si compartes y que te haya gustado la triada. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!